Los medios hoy en la mañana atentos a cómo amanece Venezuela el día de hoy, hace poco también hicimos contacto con un colega de Venezuela y bueno, me comenta que es total silencio, total silencio en las calles de Venezuela, nada que celebrar, una gran tristeza, bueno, anoche pasada las doce de la medianoche, hora de Venezuela, muchas emociones encontradas, frustración, rabia, tristeza, nostalgia, muchas emociones, no solo de parte del venezolano que está allá en Venezuela, sino también del venezolano que tiene la mirada desde afuera, como nosotros. Muchos venezolanos acá en Argentina, como escuchaban los datos, pocos habilitados para poder votar, también bueno, ante los distintos requisitos que se pedían para poder inscribirse y bueno, solamente la embajada de Venezuela en Buenos Aires para votar y bueno, así también la realidad desde afuera, desde adentro, así que bueno, mucha tristeza, vamos a decirlo así, por lo menos mi familia está en Maracaibo, mi hermana tiene 19 años, es una historia muy personal, ella, primera vez que votaba el día de ayer y bueno, con toda la esperanza, la ilusión, pero bueno, hoy sumamente triste, así como mi hermana, yo sé que muchos jóvenes que aún están en Venezuela, así como otros jóvenes que volvieron, mi hermana vivió acá en Argentina, cinco años, el año pasado se volvió y bueno, ella dice, ¿qué vamos a hacer ahora? Nos tocará volver a salir, nos tocará volver a migrar, porque bueno, es una de las preocupaciones que aumente ahora o que vuelva la ola migratoria de venezolano a distintos rumbos, a distintos países, buscando también la mejora, porque son seis años más de lo mismo, como decía mi hermana, mi hermana mayor, madre, enfermera, tiene dos hijos, ella me decía, no solo nos robaron los votos, sino también la esperanza, la ilusión, con qué mirada vamos a estar a nosotros aquí en el futuro, porque es la realidad de Venezuela, una Venezuela dolarizada, porque es también otra realidad que no reconoce el mismo Estado, que la moneda que prevalece en Venezuela es el dólar, allá para poder comprar cualquier alimento, cualquier insumo, se necesita dólares, si bien la moneda oficial es el bolívar, pero está totalmente devaluado, prácticamente ya casi ni se usa, y esa es la realidad de la Venezuela de hoy. Neida, buenas tardes, quisiera preguntarte, si hay alguna ilusión que sostienen con que esto se pueda revertir, con alguna intervención, no sé, con algo que genere algún tipo de ilusión, ¿la tienen todavía ustedes que están a la distancia viviendo esta situación paralela, preocupados por los familiares, preocupados por todo lo que vienen sosteniendo, ¿qué los sostiene de pie, en que pueda llegar a cambiar esto en las próximas horas? La ilusión está, la esperanza está, el tema es que se concreta y que esa ilusión, esa nostalgia que tenemos, se haga realidad. Anoche hablábamos, ¿qué va a pasar? Si bien María Corina, bueno, reconoce en este caso que el 70% en este caso y que dan los votos, por lo menos desde boca de una en los centros de votación con acta en mano, se daba como ganadora el mundo González, pero nosotros también decimos, no van a salir a la calle, ¿por qué? Porque ya muchos muertos, cuántos jóvenes no murieron, también en la lucha, también en defensa, muchas madres perdieron a sus hijos, y vale la pena seguir luchando, o sea, la gente que está allá, hoy Venezuela amaneció en silencio y no hay nadie en la calle, eso también quiere decir la tristeza que hay, porque de salir a la calle es un enfrentamiento, más muerte, y es lo que no queremos, nosotros desde afuera también pedimos la paz, tranquilidad, y que no haya más muertos, ayer ya se hablaba de un muerto en el estado Táchira, nosotros teníamos el temor de que aumentara, pero bueno, rogando a Dios que no, la ilusión está, pero el tema es que, bueno, lo dijo el CNE, ese es el problema también, bueno, se lo reconoce el CNE, y sabiendo nosotros también que es un poder que tiene el estado, porque esa es la realidad de Venezuela también, los poderes de Venezuela, o sea, están a favor en este caso del gobierno actual, y bueno, lo dijo CNE y hasta el mismo Maduro los reconoce, entonces, ¿a dónde se va a ir a quejar? ¿a dónde va a reclamar y decir, nos robaron los votos? Porque la gente dice que les robaron los votos, porque de boca de una se daba por ganador, no solo en Maracaibo, en este caso que conozco datos de mi gente que está en mi ciudad natal, sino en los otros estados de Venezuela. ¡Gracias! Gracias.